¿Qué es la moción de la asociación de vecinos? Hay que recordar que, igual que aquí podemos ver en la plazoleta de San Marcos, dice que se penaliza bajo multa de 350 euros que los niños jueguen. Y penalizar bajo multa de 350 euros es una cosa que no compartimos desde el Partido Popular y menos para que los niños jueguen. En los plenos anteriores realizamos una pregunta, pregunta que fue con respecto a unas canastas públicas que estaban en la molineta y se habían quitado de allí. Y como respuesta, en este caso, del alcalde de Valdepeñas, fue que estas canastas fueran cedidas al club privado de tenis, diciendo o argumentando que sobran aquí las canastas y que es una promesa electoral del Partido Socialista. Y nos sorprende mucho que ante la moción presentada por el Grupo Popular de la pasada comisión, que antepongan rechazar esta moción para dar este servicio a un barrio y prefieran regalar estas canastas a un club privado, en este caso. Desde el Partido Popular, pensamos o consideramos que siempre que haya una demanda de una asociación de vecinos, de un barrio, de una necesidad como la que nos están pidiendo en este caso, o siempre que haya un sitio público, una plazoleta o algún lugar donde poner el material público de todos los vecinos, se antepondrá antes que darla a un club privado como se está haciendo en estos momentos. Pasado el lunes cinco mociones y otra de las mociones que hemos presentado y que está ligada un poco a lo que anteriormente ha expuesto mi compañero Ismael, es la apertura de los patios de los colegios públicos en horario no lectivo. Hemos podido comprobar que en determinadas plazas está el cartel que antes ha mostrado mi compañero, de la multa de los 350 euros por jugar con balones o jugar al fútbol. Y además coincide que somos la segunda ciudad de Castilla-La Mancha con mayor obesidad infantil, con mayor tasa de obesidad infantil, que en 2017 este Gobierno dio datos de que Valdepeñas tenía un 12,2% de niños con sobrepeso frente a la media de Castilla-La Mancha, que era del 10,6%, que a día de hoy desde el equipo de Gobierno no han dado datos de que esta situación haya revertido en Valdepeñas, se haya revertido, y consideramos que los niños en Valdepeñas no tienen espacios públicos para poder jugar. Hablamos de jugar, no de practicar deporte, porque sí que hay instalaciones deportivas en Valdepeñas y eso no lo podemos negar, pero sitios o lugares para que los niños puedan jugar en Valdepeñas no hay, y esa es la diferencia que nosotros entendemos. Esta moción ha sido rechazada sin estudiarla y sin valorar la posibilidad de solicitar a la Junta la disponibilidad de los patios en horario no lectivo, y además nosotros hemos presentado otra moción ligada a esta, que sería la contratación de conserjes para la vigilancia y la apertura de los patios de los colegios en horario no lectivo. Con ello cumpliríamos dos objetivos. Por un lado, abrimos los patios de los colegios para que jueguen los niños, y por otro, para la vigilancia de las instalaciones podríamos dar trabajo a personas con especiales dificultades de inserción, como pueden ser personas paradas de larga duración, personas con discapacidad mayores de 45 años, entre otros. E incluso se podría valorar, como se hace en otras ciudades, plantar un plan de empleo para la contratación de estos conserjes. Otra moción que hemos presentado es la dirigida al apoyo a la enseñanza concertada y al derecho de los padres recogida en la Constitución a elegir la educación de sus hijos. No podemos consentir que un Gobierno en funciones, como está ahora el Gobierno socialista, se dedique a alarmar a la sociedad y, en especial, a la comunidad educativa, con afirmaciones como las que hizo la ministra los pasados días. Por último, nos llama la atención que tampoco se nos respalde para llevar a pleno una moción o declaración institucional, porque nosotros dimos a elegir o presentamos moción o hacemos una declaración institucional, en la que todos los partidos políticos nos manifestemos en contra de la violencia de género, con un manifiesto conjunto, en el lugar donde nos debemos manifestar los políticos, los políticos locales en este caso, que es en el salón de plenos. Pero no es de extrañar que nos rechazaran esta moción por un Gobierno socialista que hace 16 años una de las primeras medidas que tomó cuando entró en el Gobierno fue cerrar la casa de acogida de las mujeres maltratadas en Valdepeñas. Además de un Gobierno que no denuncia la ligereza verbal de su alcalde cuando falta el respeto a las mujeres. Por tanto, nos aprueban cinco mociones del Partido Popular que hemos traído a pleno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Valdepeñas y para mejorar nuestra sociedad. Y no se aprueban porque el Gobierno no entiende que la labor de la oposición, además de la fiscalización, es recoger las necesidades e inquietudes de los ciudadanos y elevarlas a pleno para su estudio y para su aprobación. El Gobierno quiere que la oposición haga su trabajo, el trabajo del Gobierno, que es estudiar el modo de llevar a cabo las iniciativas que se traen para llevarlas a pleno. Pero es que no se les olvide que para eso se les paga. Por cierto, que además son unos sueldos bastante importantes para que estudien propuestas y vean la forma que hay de implementarlas y de llevarlas a cabo. Que tampoco se les olvide que con buena voluntad y con buena gestión se pueden llevar a cabo todas las iniciativas y todas las propuestas que se hagan desde los ciudadanos. Y ya nada más, si queréis alguna pregunta. Entiendo que al no aprobarse la llevaréis como ruego o la dejáis un poco en estampar y hasta que hay otra vez y se pueda aprobar como función. Normalmente, hasta ahora, la dinámica que llevamos es así. Es llevarlas como ruego a pleno para, por lo menos, rogarles que tengan la consideración de revisar estas iniciativas y volverlas a retomar quizás en un futuro. El tema de lo de abrir los patios, ¿habéis calculado cuánto puede ser presupuestariamente hablando? El tema de tener consejos, contratar, ¿habéis hecho un pequeño estudio de cuánto podrías suponer? Es que, precisamente, estamos dando alternativas. Porque si se hace a través de un plan de empleo, el coste es mínimo para el ayuntamiento. Entonces, sería solamente solicitar el permiso a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que esos patios puedan abrirse en horario no lectivo. Y el coste del mantenimiento lo podría llevar perfectamente el conserje, que sería un poco mantener las instalaciones y vigilar para que no ocurra nada a ningún niño. Y, bueno, sí hay que hacer un seguro específico para que los niños estén protegidos en el tiempo que están jugando en esos… Pero que entiendo que eso incluso se podría estudiar y cubrirlo desde el seguro que hay ahora mismo, porque si los niños están jugando en una plaza, también hay un seguro municipal que les cubre. Entonces, sería un poco en esa línea. Gracias. Gracias por ver el video.